Los retratos fotográficos de las actrices de la película Roma, Yalicha Aparicio y Marina de Tavira, tomados por Guillermo Calo, serán subastados el próximo sábado en la Ciudad de México. La casa de subastas Morton dio a conocer que las imágenes tienen el estilo único de Guillermo Calo, sobrino de la pintora Frida Calo y uno de los fotógrafos contemporáneos más renombrados en la actualidad. Calo muestra la belleza y feminidad de Yalicha entre luces y sombras como el poderoso personaje de Cleo en el que se ha convertido luego de su actuación en la película nominada a los Karen. Diez categorías, mientras que Marina de Tavira luce enigmática en una toma en blanco y negro, video, pinche India, así le dijo Sergio Goy y Yalicha Aparicio. Ambas fotografías tienen valor estimado de entre 25.000 y 35.000 pesos cada una y serán puestas en subasta al lado de obras gráficas y arte decorativo en la subasta de interiores. Las imágenes estarán expuestas a partir del miércoles y hasta el día de la subasta en el mismo lugar con entrada libre. Se informó en un comunicado, Yalicha Aparicio y Marina de Tavira son dos mujeres mexicanas que con su trabajo han llevado a nominaciones y premiaciones al cine mexicano. Han revelado también la diversidad de la belleza femenina de nuestro país. Y es por ello que Guillermo Calo decidió inmortalizarlas en estos retratos fotográficos. Gracias por ver el video.